Vale, este vídeo sí que quiero que se haga corto, no como el último, y simplemente para ponerme al día no voy a poner ni edición ni nada, es sí. Antes de que digáis nada, sí, tengo un grano importante ahí. Desde que no soy nativo, esto es lo que tiene. A ver, os comento, fuera coñas. Voy a comentaros lo que ha sido el planteamiento durante mi semana de vacaciones, porque después de competir, para ponernos ya al día con mi preparación, ¿no? Lo que hice fue después de competir, fue irme una semana de vacaciones a mi pueblo, a Sanlúcar de Barrameda, y soy de Cádiz, para quien no lo sepa, en Sanlúcar de Barrameda precisamente. Y nada, estuvimos allí una semanita con los padres, la familia, los amigos, mi gente de toda la vida, que llevaba como un año sin volver por allí, sin estar por allí, la verdad que se echaba de menos un poco también, ¿no? Yo soy una persona bastante independiente, en eso no tengo problema, pero, hostia, yo qué sé, calor de los tuyos y tal, quieras que no, pues ahí está, ¿no? Y sobre todo la playa, madre mía, la echaba mucho de menos, me hice un camping en la playa. La verdad es que estuve en la playa viviendo prácticamente, no, pero mínimo un par de los al día iba. Sí o sí, o sea, era obligatorio. En fin, me dejo de tonterías. Y al grano, que al final me lío. ¿Qué es lo que he hecho durante esa semana de vacaciones? A ver, sinceramente acabé de competir y como ya dije en el vídeo de la competición, o sea, fui a cenar y es que no tenía ni hambre, o sea, fue como ya estaba comiendo obligado. Y luego sí que es verdad que me entró la gula a la noche y, hostia, unos heladitos y tal, y me los pillé. Pero luego, o sea, al día siguiente no tenía nada de hambre, o tenía un montón de sed. Pero nada, nada de hambre, nada de hambre que me recogieron mis padres en Málaga, que dijeron que me iban a recoger allí, o sea, yo no tenía ni pensamiento, yo tenía pensamiento de irme para allá en tren, pero no, al final me recogieron ellos. Entonces, durante el camino nos paramos, ellos comieron, yo no tenía ni hambre, no comí nada, un té. Luego fuimos a la playa directos en cuanto llegamos allí, no comí nada, por la noche no tenía hambre, me acuersté temprano y me llevé todo el día sin comer. Entró una cosa y otra, al día siguiente fue ya cuando comí. Y he hecho el ayuno más largo de toda mi vida, que ha sido de 39 horas y sigo vivo, no pasa nada, ¿vale? Que ya cuando meto el poco y ya sigo al día siguiente, de hambre, el lunes, o sea, competí el sábado, pues hasta el lunes, no volví a comer. No sé, es que no tenía hambre, sinceramente, entonces tampoco iba a forzar la máquina. Y entonces mi planteamiento era simplemente, nunca he hecho un ayuno tan largo, lo he hecho. Mi planteamiento era simplemente mantener el punto lo máximo posible y no hacer el cabra, porque aparte no tenía necesidad, y aparte esto para mí es un estilo de vida que amo, yo, a mí me encanta comer saludablemente, no tengo necesidad de salir, y luego venga, ahora reventar a comer y todo el trabajo al carajo de todo el año, y como quien dice, ¿no? Y aparte hacer el cerdo, yo qué sé, si me apetecía algo, pues me lo cuadraba, ya está, he ido al cine, me cuadra palomitas de maíz natural, naturales, me las he llevado yo hechas, bocatas de jamón y queso curado, no sé, en fin, en cualquier caso, he sido totalmente flexible, no siguiendo la dieta de Darío, sino el protocolo que yo suelo aplicar además con mis clientes, no ha sido siempre lo más óptimo porque hacía un par de comidas, y bueno, dadas mis necesidades calorías, pues no les da lo más adecuado, ¿no? Y llevando unas cuantas nutricionales adecuadas, pero bueno, era una semana de vacaciones y al fin y al cabo, la termodinámica es lo que cuenta, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido simplemente esos días, una normocalórica en base al gasto que tenía en el día, o sea, a lo mejor yo que sé, por mi metabolismo y tal, unas 2.200 calorías aproximadamente, sin comerme demasiado la cabeza, pero sí contando macros y tal, divididos en un par de comidas, ¿vale? Hacía un par de comidas y los días de entrenamiento hacía un batido post-entreno, que entrené en tres días, simplemente tres días, pero entrenos muy suaves, entrenos muy light, a puro bombeo, altas repeticiones, full body, y ya está, simplemente para tener cierto estímulo ahí y no perder tampoco la masa muscular, ¿no? Ya que también tenía compuestos en sangre que tenía que aprovechar y eso, ¿no? Entonces, bueno, portazo. Cantidades, básicamente eso, ¿no? Si a lo mejor algún día salía de fiesta, tal, no sé qué, por la noche, Coca-Cola cero y poco más, el Monster cero, usé un poco de la capeína esos días, pero bueno, lo he dicho, ¿no? Una semana en el año no hace daño y es eso, o sea, yo no dejo de cumplir ni en navidades, coño, que no me salía. Entonces eso, básicamente, 2.200 calorías aproximadamente de base, digamos, si andaba un día mucho más, o si me iba y yo qué sé, tenía más actividad, o yo qué sé, si quedaba con alguien, ¿no? Ya sabéis, vida, no sé, bailar mucho, esas cosas que se hacen, ¿no? Entonces si tenía mucho más gasto, pues elevaba un poquito el gasto calórico, la ingesta calórica. Y ya está, sin más. Los días de descanso, yo peso unos 70 kilos aproximadamente, ¿no? Pues 70 gramos de grasa más o menos los días de entrenamiento, los 3 días de entrenamiento, y grasas más altas los días para mejorar la flexibilidad metabólica, también para recuperar mejor a nivel hormonal, etc. Después de lo que ha sido la preparación para competición, y los días de descanso, eso, ¿no? Pues unos 90 gramos de grasa aproximadamente. Luego 2 gramos y medio de proteína por kilo peso por cuerpo. ¡Hostia! ¿Por qué tanto? Con 1,8 ya es suficiente. No es lo mismo. Cuando estamos utilizando ayudas energogénicas, que todavía hay compuestos y metabolitos en sangre, hay que seguir aprovechando porque el cuerpo tiene mayor captación de nitrógeno y es capaz de asimilar más proteína. Debe asimilar más proteína. Entonces eso. Y mínimo tenía que hacer eso, ¿no? Esa ingesta proteica. El resto de calorías, pues las completaba a través de los carbohidratos. Mis 3 raciones de verdura diarias, mis 2 raciones de fruta diarias, eso nunca me faltaba. Y hacía un par de comidas, o sea, yo hacía un ayuno intermitente de 20, 18, 20 horas, según el día. Yo me levantaba, en función de la hora que me levantase, pues ya me iba a hacer mi vida. O sea, me llevaban de aquí, pues te doy, te vienes para acá, vamos para allá. Para la playa, para no sé qué, a tomar algo, vamos para allá. A vacaciones, ¿no? O sea, lo que se encartaba, pues a eso iba. Básicamente. Entonces, me olvidaba de comer, si alguien comía, pues yo igual me tomaba algo y ya estaba, pero estaba ahí con ellos, lo que fuera, ¿no? A mí eso no me causa nada, ¿no? Y me acaban comprendiendo porque saben algo que me dedico y eso. Y si no me comprenden, pues que la peguen. Básicamente. Yo no obligo a nadie a nada. Yo hago mis cosas porque sí y ya está. Y ya está. Luego, cuando ya llegaba a casa, pues si pasaba por casa, pues digo, bueno, pues vamos a comer. Y ya está. El día de entrenamiento sí que metía un batido, a lo mejor, por entrenamiento, para también un poco evitar el catabolismo, ¿no? O sea, si entrenas en ayunas, como era mi caso, debes ingerir aunque sea, como muy tarde las 3 horas después de entrenar, 2-3 horas y ya muchas ya, debes consumir una ingesta proteica completa, ¿vale? Para evitar esa degradación proteica y ese catabolismo que sí que ahí sí es interesante introducir proteína, sí o sí en el post-entreno. Entonces introducí a un batido y ya luego, pues eso, ¿no? Un par de comidas más. Entonces lo que hacía era eso. Llegaba, venga, va. Pues hacía una comida grande, ¿vale? Con miraciones de verdura, con todo ahí básicamente. Y luego ya, pues me iba otra vez para la calle, así de fiestas y de no sé cuándo, trasnochando y cuando ya llegaba a casa, pues cogía a lo mejor y completaba el resto de calorías. Y a lo mejor, pues solía hacerme un bol de gachas de avena con 40 gramos de mantequilla, cacahuete, plátano, frambuesas ahí. Y yo, ¿qué sé? Ahí. Y ya está, básicamente. Comidas calóricas de 800 e incluso 1000 calorías y con eso me cortaba. Bueno, es lo más óptimo, no se debe hacer, pero lo he dicho, ¿no? Un poco de flexibilidad. Y entre eso y una cosa y otra, pues más o menos los que me habéis estado siguiendo por Instagram y demás, de hecho por ahí iba publicando todas las comidas que iba haciendo, pues más o menos hemos mantenido el punto y no hemos perdido mucho. En fin, lo vais a ir viendo en posteriores vídeos y me seguís también en Instagram, pues ahí estaréis viendo que el estado físico se ha mantenido. Incluso desde que he vuelto a retomar todo he estado perdiendo peso. Pero bueno, eso ya os comentaré en el próximo vídeo. Incluso comiendo más, o sea, en fin, es algo... En fin, tengo un metabolismo por las nubes ahora mismo. Y ya está, ¿vale? Eso ha sido el planteamiento. Quería contarlo simplemente para, digamos, completar un poco todo lo que es el seguimiento y preparación, que ya sabéis que me gusta contarlo todo. Y ya está, seguimos a partir del próximo con un vídeo de Un día en mi dieta, en el que os sigo explicando todo el estado en el que me encuentro, el planteamiento actual de dieta, entrenamiento, etc. Y ya está, básicamente eso. También voy a hacer unos vídeos e impresiones, en principio, sobre el Mr. Olimpia, que un par de personas me han preguntado por directo, por Instagram, o sea, por direct, por Instagram, y digo, bueno, sí, coño, ¿por qué no? Me apetece. Así que nada, voy a hacer unas impresiones de las cuatro categorías masculinas del Mr. Olimpia 2018 y lo subiré en cuatro tainas. Así que nada, ya está. Apago aquí el vídeo, que soy un coñazo de tío. Ya lo he contado todo. Y así de esa forma he evitado el efecto rebote de una normocalórica, ¿vale? Sin liarla y sin... ya está. Básicamente, si tiene algún antojillo o cualquier cosa, lo cuadraba dentro de mis macros sin perder mucho la cabeza y ya está. Pero nada, no tuve necesidad tampoco de comer nada cerdo ni nada. No comí nada cerdo, de hecho. En fin, ya sabéis. Yo qué sé. Yo lo llevo bien. Así que... y disfruta de las vacaciones muchísimo. Carga la pila y aquí estamos de nuevo, dándole caña al tema. Así que nada, lo he hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.